... Vamos a continuar nosotros la actualidad después de haber visto en el segundo bloque muy lindo lo que es el mundo de las montañas con Jorge González realmente es imperdible de las cosas que se muestran de los lugares a donde han ido justamente caminando, subiendo realmente con unos paisajes espectaculares así que esto fue en el segundo bloque Jorge González con el mundo de las montañas Vamos a continuar nosotros en la actualidad hablábamos hace en el comienzo del programa con respecto al tema de la temperatura y se presume que sábado y domingo va a estar también bastante frío aquí en la zona se habla de que posiblemente pueda haber cielo despejado puede haber cielo despejado el día sábado y ya el día domingo no recordemos que mañana es un día muy especial 25 de mayo es una fecha muy importante para los argentinos con respecto a nuestra independencia sin ninguna duda y el acto aquí en la cumbre va a ser justamente mañana la misa va a ser 10 de la mañana y luego el acto es justamente así pegadito al ITI y el IDES donde están los colegios secundarios prácticamente juntos ese va a ser el acto principal del 25 de mayo organizado por la municipalidad de la cumbre bueno como siempre tratamos algunos temas importantes relacionados con toda la actividad de la provincia y del país bueno vieron que el dólar volvió a subir no el dólar volvió 1280 pesos para la compra y 1300 pesos para la venta sigue, sigue todavía fuerte no es cierto el tema esperemos no es cierto que cambie que baje el dólar y que tengamos también una inflación que anda en el 3, 4% recordemos que hay un montón de países en el mundo que tienen inflaciones anuales del 4 y 5% anuales más allá que el último mes bajó, bajó un poco la inflación es cierto bajó bastante fue el 8,2% esperemos no es cierto que este mes siga bajando más allá que muchos productos no han bajado todavía de precios esto es indudable que no porque se mantienen en algunos casos se mantienen el mismo precio de hace un mes atrás se mantiene pero en algunos otros productos hay aumentos también esperemos que esto se termine por el bien de todos y especialmente de aquellos que no tienen trabajo que tienen algunas changas que no ganan bien y ni hablar de los jubilados donde lamentablemente que lo digo siempre esto que no se le ha prestado la atención debía a los jubilados ni en el gobierno anterior no se le prestó la atención que debían con aumentos que realmente tendría que haber sido importante y en este exactamente igual han sido algunos pequeños aumentos lo único que favorece un poquitito más han sido no es cierto esos bonos de 70.000 pesos pero yo creo que tiene que haber algunos aumentos interesantes para los jubilados que muchos han aportado durante 35 años 38 años 40 años realmente no se puede creer bueno pero así está todo yo creo que todo de lo que más se ha hablado desde ayer a la tarde se sigue hablando ha sido lo del presidente de la nación Milay con la presentación del libro ayer en el estadio Luna Park que fue entre las 8 y 8 y media de la noche lo que fue impactante el lleno total de Luna Park porque estuvo lleno 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 y quedó muchísima gente afuera sin poder entrar bueno son las cosas no es cierto que tiene pero lo que a mí me ha causado un poco de gracia sin ninguna duda fue la presentación del libro y el show musical que se mandó cuando cantó rock él había cantado ya había aparecido en televisión allá por el año en el 2018 en un programa en el 2019 también en uno cantó un temita melódico en otro cantó rock bueno amante del rock el hombre y anoche cantó temas del rock y bailaba una cosa realmente increíble que ocurra esto con el presidente de la nación cuando estamos viviendo una situación en el país sumamente difícil dar un espectáculo musical y por supuesto que también cuando comenzó hablando de su libro dijo cosas relacionadas con el tema de la política esto indudable ¿no? dio a entender también con respecto al tema de este problema que tiene Argentina con España que yo ya lo comenté días pasados que es un problema realmente muy serio que tenemos con España donde ustedes saben que por orden del presidente Sánchez español le dijo a la embajadora española de Buenos Aires te venís ya mismo viajó urgente es decir que está el consulado español no tiene nadie en este momento aquí en Argentina y es que pasa con el consul argentino en España no ha dicho nada absolutamente el presidente bueno habrá que ver no es cierto qué es lo que va a pasar pero realmente lo de anoche fue realmente increíble habló por supuesto también de cosas políticas y especialmente con respecto al tema no es cierto de la ley base que todavía no se está tratando en el Senado que es muy importante apenas son pequeñas cosas pero falta la parte más importante no es cierto que se vaya a la votación y esa es la incertidumbre que tiene él si le van a votar a favor o le van a votar en contra si le van a votar en contra de esta ley base que tenía una cantidad realmente importante de leyes porque eran casi 1500 una cantidad realmente impresionante así que habrá que ver no es cierto qué es lo que va a pasar con esta y mientras hablaba con respecto a la presentación del libro en un determinado momento también le agradeció a los kirchneristas es como si se adelantara para que los kirchneristas senadores kirchneristas le voten a favor en el Senado esa es la impresión que a mí me causó no es cierto así que habrá que ver no es cierto qué es lo que pasó ¿saben cuánto le costó al gobierno en este caso alquilar el una par para esto para la presentación del libro y este espectáculo musical 10 millones de pesos mire cuando él habla un cierto que no hay que desperdiciar dinero ni nada mire lo que le salió esto porque fue sin ninguna duda que fue de tinte político esto es indudable más allá de la presentación del libro para ver si lo llenaba si no lo llenaba pero mire lo que le salió 10 millones de pesos el alquiler para el show además lo que costó todo lo demás porque había seguridad había muchos particulares de seguridad para que no hubiera problemas todo lo que se montó adentro también bueno realmente algo que no se puede creer no es cierto esto que no se puede creer habrá que ver qué es lo que puede ocurrir ¿cómo se llama el libro? capitalismo socialismo y la trampa neoclásica este es el título del libro ustedes saben que lo están vendiendo en Córdoba ya comenzó ayer la venta en Córdoba en diferentes librerías de este libro del presidente de la nación mi ley bueno esto por un lado no es cierto que sería mucho más largo para que siguieramos hablando pero es un tema que lo vengo tratando prácticamente toda la semana de la situación esta que está viviendo nuestro país que todos estamos esperanzados y rogando rogando que la situación mejore porque esto es para el bien de todos y especialmente para los que menos tienen porque aquellos que están en buena posición económica no tienen ningún problema pero aquellos que ganan nada de sueldo prácticamente nada o que viven de changas y tienen hijos la situación es realmente grave y caótica y justamente hablando de esto otro tema por ejemplo es la cantidad de gente en la ciudad de Córdoba que vive en la calle que duerme en la calle con estos fríos temperaturas en Córdoba mismo temperaturas 2, 3, 4 grados ¿sabe lo que es estar en la calle durmiendo con esas temperaturas? donde ha aumentado muchísimo la cantidad de gente que duerme que no tiene a donde ir es en la terminal de ómnibus 9 y en la terminal vieja en esos dos lugares se llena de gente bueno por lo menos algo interesante que ha sacado en este caso el gobierno municipal de Córdoba porque ha conseguido algunos lugares para llevar a esta gente para que duerman allí y les den el desayuno después vuelven a la calle indudablemente pero por lo menos tienen un lugar a donde dormir cubierto y no pasar estos fríos tremendos de dormir en la calle imagínense uno sabe pasar por la plaza Colón en Córdoba que yo he tenido la oportunidad que he tenido que ir a Córdoba algunas veces y la cantidad de gente que están allí sentaditos ¿no es cierto? con algún acolchito tienen algún o tienen algún colchoncito allí imagínense lo que es vivir en esa situación con este frío es realmente imposible bueno ha sido interesante lo del gobierno municipal de Córdoba por lo menos de llevar a esta gente para todos estos días que duerman adentro este es un tema realmente impresionante bueno el tema de las nevadas que ya hablábamos ¿no? lo que fue la nevada en Traslasierra ¿no? fue una nevada realmente importante que anoche ¿eh? no nevó en la cumbre llovió llovió el pronóstico no habla de nieve se hablaba mucho más para el día de anoche o de hoy se hablaba mucho más ¿no? pero vieron cómo es la situación en una de esas capaz que la noche empeora la situación se pone frío comienza a llover y comienza a nevar vieron cómo es esto ¿no? realmente increíble en la zona del cuadrado como decíamos también cayó algo de nieve tal es así que estuvo cortado el camino hasta las nueve y cuarto de la mañana estuvo cortado el camino porque no permitía la policía en el lugar y además había muchísima muchísima niebla pero por suerte se habilitó esto ¿no? ustedes saben que hablando justamente del 25 de mayo el presidente de la nación mi ley viene a Córdoba no viene ¿se acuerdan que había pactado de que el 25 de mayo iba a haber una reunión muy importante con todos los gobernadores? bueno como no está aprobado en el senado la ley base le quedó sin efecto dice que posiblemente si es a favor será el 20 de junio dicen pero viene al acto central a Córdoba el acto central entonces el 25 de mayo va a ser en Córdoba mañana entre las 14 14.30 aproximadamente y va a ser allí en frente del cabildo de la provincia de Córdoba allí va a ser el acto central donde va a estar el presidente y recordemos que el gobernador de la provincia de Córdoba ya llora va a estar mañana a la mañana el acto central de la provincia pero en la ciudad de Río Cuarto allí va a estar ya llora termina el acto en Río Cuarto y viaja inmediatamente a Córdoba para estar junto al presidente es decir que ya llora este gobernador va a estar entonces en el acto central mañana reitero con el presidente ¿vendrá algún otro gobernador al acto? me parece que no va a venir nadie me da toda la impresión que no va a venir nadie bueno mañana entonces un día muy especial el 25 de mayo que yo creo que vale la pena que lo sigamos remarcando porque hablamos de una fecha importante para nuestra independencia de la República Argentina voy rapidito con el tema deportivo ya en la parte final ustedes saben que Comins continúa el campeonato de fútbol de primera división voy siempre con los equipos cordobeses que cuento por ejemplo mañana viernes 21 a 15 perdón hoy viernes hoy me estaba equivocado hoy viernes 21 a 15 Belgrano juega en su cancha en Alberti frente a Central Córdoba de Santiago del Estero mañana sábado mañana sábado va a ser un partido para la gente de talleres interesante a partir de las 20 horas boca talleres en cancha de boca esto es mañana reitero a partir de las 20 horas y el domingo a las 15.30 en cancha Huracán Huracán recibe a Instituto de Córdoba por una nueva fecha del campeonato de primera división bueno estamos llegando al final de nuestro programa del día viernes esperemos que mañana tengan un feliz día y no quiero olvidarme de otra cosa que hay volei para los amantes del volei este sábado hay volei en Biblioteca y Club Deportivo de la Cumbre desde las 13 horas en adelante varias categorías juegan Biblioteca y Club Deportivo de la Cumbre frente a Racing de Vallermos así que están invitados también para participar del torneo de volei que tengan un excelente fin de semana esperemos que no esté tan frío como está pronosticado que tengamos sol sería buenísimo sábado y domingo vendría muy bien y nos reencontramos si os quiere la próxima semana el próximo lunes con la actualidad que la pasen muy bien de la Cumbre 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 de la Cumbre